No quiero enfadarme más de la cuenta porque ya me voy a enfadar ahora. Gigi Naka. Oh, por favor, cuenta. Hace un año, trabajaba en Square Enix, decidió abandonar. Y dice, bueno, quizás me retire de hacer videojuegos. En abril de este año, desvela que fue despedido de Balan antes de que acabase el desarrollo. En Twitter, con un hilo público, muy malas personas porque no se preocupan del juego ni de los fans. La decisión de Charly fue hecha por el productor, el socio promocional, el director de sonido, el director del proyecto y recursos humanos. ¿Recursos humanos por qué se da?